Ustedes van a dar una putiza, una putiza, una putiza, una putiza, una putiza Neta, te cambiaste de escorpión, éramos chiquillán en la improvisación Bueno dentro de la competición yo fui negro, hermano, la decepción No mames, no quería ser este rapero, me cambié de nombre, perdón por ser tan junero Me cambié de nombre pa' que apuntaras en tus trofeos y aún así que ya no soy, sigues siendo el peor Leo Al revés se te fue todo tu puntero, mi peor versión pero siempre me supero Por eso lo que pasa cuando viene este Leo, que el Zodíaco lo extinguió, Atenea veo luego No, no, no me dice pura mamada, este güey no me dice pero na' de nada Este güey ya lo dijo, eres su versión, tú eres mi versión literalmente, eres la más inflada No voy inflado, es que ustedes lo asumen solo vato De hecho, pa' que te detenga, si fuera inflado pues no hay hilos, que ya me sostengan No, que ya no los sostenga está demente, no los sostiene ni aire caliente Pa' que me lo cojas e infla tanto que ya no es Leo, ahora es el nuevo dólar No, mames, que le quiere que le diga, espera, ya te saco de la liga, ¿por qué? Porque valgo por mi peso y tú eres la versión de Leo pero pagado en Bolívar Tienes razón, no sirve de nada, no le mete al sazón Pero si es un Bolívar, este cabrón siempre tirado, asfalto sin improvisación Sin improvisación, vieron que mala línea, hoy ya se cocinó ese Leo Pero le faltó sazón, no, más bien, hoy le faltó gusto Última vuelta Me faltó gusto Güey Linguini, el restaurante encontró Es que me barrí tanto, perdón, había mucha rata en el formato ¿Dónde quedaron los gritos? ¿Dónde quedó eso que Leo necesita y necesito? Este güey se siente Linguini, pues aplasto a esta rata ¡Chimpiado! ¡Venadicto! ¡3, 2, 1! ¡Se la lleva, Scorpio! ¡Ojo! ¡Sobre de Watt! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Qué caro! ¡Qué caro!